Oye, Johnny, se me acaba de ocurrir una canción, música y letra cortesía de mí, de Jairo Seppeli. Anda aquí, pues sí que te aburres. Pizza mozzarella. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella. Pizza mozzarella, pizza mozzarella. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella. Pues, la verdad es que es buena. Es una obra maestra. No me puedo sacar de la cabeza. ¡La parte de Lera Lera! Te estoy vacilando, así que relaja. Oye, Johnny. Se me acaba de ocurrir una canción. Música y letra cortesía de mí, de Jairo Seppeli. Anda aquí. Pues sí que te aburres. Pizzamocha re la. Pizzamocha re la. Pizzamocha re la. Re la re la re la re la re la re. Pizzamocha re la. Pizzamocha re la. Re la re la re la re la re. Pues, la verdad es que es buena. Es una obra maestra. No me puedo sacar de la cabeza. La parte de Lera Lera. Jajaja, yohuu. La parte de Lera Lera Lera. Gracias por ver el video.